Buenas tardes con todos, les traigo el saludo del gobernador que en estos momentos está en el MEF haciendo unas modificaciones para poder utilizar unos recursos que ha llegado a transporte y utilizarlo de la mejor manera en el tema de reposición de vías que han sido afectadas por el desastre natural. Bueno, muchos funcionarios de la gestión, de nuestra gestión consejeros y personas conocedoras del tema de gestión pública criticaron mucho que uno transfiriera montos importantes a las municipalidades y nos catalogamos como incapaces de poder ejecutarlos. Yo soy de la política y yo creo y sigo creyendo y sigo con este concepto de que los gobiernos regionales solo deben ser administradores y gestores. Los que deben destinar los recursos de inversión pública deben ser los alcaldes como el gran alcalde que tenemos acá, Pepe, que ha hecho esta inversión importante para más de 5.000 personas. Aunque en ese tiempo me llevaron un documento memorial de que 60 personas, 60 familias, no querían que la hiciera la municipalidad de Palcona, pero 60 no son más que 15.000. Ustedes son muchos más. Ustedes quieren que sus alcaldes hagan este tipo de inversiones y este tipo de obras. Ellos son los ojos de nosotros, los que estamos gobernando, de poder guiar e invertir en lo que mejor requiere la población. Y esa es la política que queremos seguir haciéndolo, a recostarnos a las municipalidades, que son nuestros mejores consejeros. Y obviamente es lo que queremos que le dé bienestar a la población. Y esto, agua siempre, es una obra muy buena. Y nos sentimos muy contentos. Pepe, te felicito. Acá tus pobladores te lo van a agradecer toda una vida. He escuchado que muchos años han pasado para poder tener una obra de esta magnitud. Y simplemente eso. El gobierno regional está para apoyar a sus alcaldes y a sus pobladores. Muchas gracias. Muchas gracias.